¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo, el peor lugar peor en el mundo. Es por eso que este evento no se parecía en nada a los que se habían realizado en plazas comerciales. El primer día de este evento, regalaron una flor junto con la oportunidad de tomarte una foto a una cosplayer invitada de Farfly. Ya tienen un video con mi opinión sobre este día por si quieren ir a verlo. El segundo día, debido a los disgustos del sábado, agregaron a los regalos del evento un póster con la imagen de la portada de la versión 2.3, la cual era parte de los pósters que después podríamos conseguir en alguna de las sucursales. Como dato curioso, la construcción que se estaba llevando a cabo al final terminó por suspenderse, por lo que el promocional de Honka Starry donde estaba Farfly terminó con sellos de clausura. ¿Qué le hicieron a mi muchacha? La colaboración de Cassava Roots estuvo disponible durante todo el mes de julio. Para esta promoción ofrecieron una bebida temática especial y dos diferentes postres llamados panes de nube. Al comprar dos de estos productos juntos, ya sea que compraran dos bebidas, dos panes o uno y uno, como extra recibirían un marcador o separador de libros con cuatro diferentes diseños y un póster con la imagen de Farfly. Yo fui el primer día de la colaboración a una sucursal en Encuentro Oceanía, donde ya podía ver en las pantallas la promoción con los productos especiales. Así que me formé y pedí dos bebidas y dos panes para poder tener una doble promoción. Así pude conseguir dos marcadores diferentes y probar qué tan buena era la bebida o los panes. La bebida de hecho tenía una manga con la imagen de Ruan Mei, que también contaba como detalle que te podías guardar. En realidad habían dos mangas diferentes, una con la imagen de Ruan Mei y otra con la imagen de Farfly, pero en ese momento solo conseguí la de Ruan Mei ya que era al azar la que te tocaba o la que habían sacado ellos en su momento. Además de esto, había una segunda parte en la promoción, ya que si te tomabas una foto con tu bebida o tu pan comprado en la sucursal y la subías utilizando el hashtag de Hongai por Casaba Roots, además te daban un segundo póster especial diferente al primero, que como les comenté antes, fue el mismo póster que dieron el segundo día del evento presencial. En un póster solo veíamos a Farfly con la transformación de Sam detrás de ella y en el otro póster era la imagen de la 2.3, donde ya también aparecía Jade. La bebida me pareció algo dulce, pero no estaba mal. Los panes son los que sí me gustaron, sobre todo el de sabor de coco que estaba rico, aunque debo admitir que el postre que dieron en la anterior colaboración con Genshin me gustó más por el relleno de chocolate. El precio de la bebida era de 90 pesos, si no mal recuerdo, y los panes estaban a 45. En la anterior colaboración de Casaba, la promoción era sí o sí comprando bebida más postre o doble bebida, pero para este podías comprar dos postres solamente e igual participabas por los regalos, así que podías gastar menos dinero e igual poder conseguir tu marcador y tu póster. Para el segundo fin de semana de julio, anunciaron que habrían eventos especiales en tres diferentes sucursales, las cuales estaban tematizadas con la imagen de Farfly, y en este fin de semana especial también hubieron cosplayers invitados y una promoción extra, ya que si ibas a una de esas sucursales y te tomabas foto con alguna de las invitadas, también podías recibir tu postre y un marcador del evento, pero como extra, en ese fin de semana sacaron un marcador exclusivo que solo podías conseguir en esas sucursales, así que en realidad eran cinco separadores diferentes. Y todavía como otra promoción, estaba que si realizabas tiradas en el gachapón de manera presencial en la sucursal y lograbas conseguir un personaje o cono de luz de cinco estrellas, te regalarían la bebida especial de la colaboración, por lo que los jugadores que habían ahorrado para conseguir a Farfly, podían haber aprovechado para ir a una de estas sucursales y realizar sus tiradas ahí junto al staff, y así recibir su bebida gratis. O también podían probar suerte si es que ya tenían pocas tiradas o ya se habían gastado casi todo, para ver si de casualidad lograban ganar y también podían aprovechar la bebida gratis. Por mala suerte, yo no pude ir a ninguna de estas sucursales en el fin de semana especial, aunque me hubiera gustado que la promoción se extendiera a todos los fines de semana de julio, y no solo para uno, ya que de hecho vi muchas más cosplayers invitadas en el evento del fin de semana que como tal en el evento presencial. Más tarde, ya finalizando el mes, fui con mis compas a un cazabarruts en las Américas a ver cómo seguía esta promoción, y ya se notaba que quedaban pocas existencias. Ahí mismo mis amigos compraron sus paquetes y aprovecharon para regalarme un marcador y otro póster, por lo que al final pude conseguir tres marcadores diferentes, aunque sí me hubiera gustado conseguir toda la colección. Ese día también quería ver si podía conseguir la manga de Farfly que me faltaba, o la bolsita especial con el logo de Honkai, el cual no se las mencioné antes porque no la había visto los primeros días, pero ya por internet en la comunidad me di cuenta que también estaban dando esta bolsita especial en algunas sucursales, en la cual podíamos ver a Farfly y también a los gemelos. Pregunté y el chico encargado nos dijo que se habían agotado bastante rápido lo que son las bolsas, y que respecto a las mangas, como les habían ordenado que también las dieran con las bebidas normales, y no solo con las de la promoción, se acabaron bastante rápido. Como era ya la última semana del evento, el chico de hecho nos dio el doble de regalos por cada paquete comprado o cada foto subida con el hashtag, así que premio doble. El último día de la promoción, una de las sucursales especiales anunció que si iban ese día y comprobaban un paquete, ya sean dos bebidas, dos panes o uno y uno, recibirían los cinco marcadores diferentes y los dos pósters de la promoción, una lástima que ya vi este anuncio en la noche o si pudiera haber ido para aprovechar y completar la colección. Actualmente ya se ha acabado la colaboración, pero todavía hay algunas sucursales que no agotan la existencia de los pósters o los marcadores, por lo que pueden llegar a encontrarlas, de hecho estoy grabando esto el día 16 de agosto, y todavía en redes me encontré con que hay algunos cazaba que la siguen dando. La colaboración estuvo bastante bien, y espero que la franquicia de Cazaba Roots siga colaborando con Ojovers, actualmente ya tuvieron colaboración tanto con Genshin y Star Rail, así que ¿por qué no volver a tener una con Genshin aprovechando la salida de Natlan o con el Senlesson 0? Lo único que siento que le faltó a este evento es que se pudiera comprar mercancía oficial dentro de las sucursales especiales. En la anterior colaboración con Genshin, las sucursales tematizadas sí vendían mercancía oficial como botones, acrílicos, colgantes, stickers y hasta agendas. Este tipo de mercancía oficial en Latinoamérica se consiguen un poco difícil o se tienen que pedir de otros lugares pagando envíos, por lo que me hubiera gustado que trajeran algo de esta mercancía, pero claro, de Star Rail para poder llevarte algo más que un póster a casa. Y hablando de Latinoamérica, sé que hay quejas de que este tipo de eventos solo llegan a México y encima principalmente a la Ciudad de México, dejando de lado a otros lugares. Como estas colaboraciones son con franquicias, dependen totalmente de los lugares que cuenten con sucursales para participar. En este caso, las sucursales especiales estaban en la Ciudad de México, pero la promoción se podía aprovechar en todas las sucursales alrededor del país, por lo que se pudo conseguir en casi todo el territorio mexicano. Espero que otro tipo de franquicias en más países próximamente también consigan acuerdos con Ollovers y puedan disfrutar de estos eventos, ya que de hecho a Ollovers le encanta colaborar con franquicias de bebidas y en cada versión hay una diferente. Actualmente hay una con ORB Café con bebidas de Yunli y Yaoqiu, así que tarde o temprano seguramente regresará la promoción para Latam, ya sea con Casabaruts o que se quiera sumar otra franquicia. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí. Comenta qué opinas de este evento y si eres de México, si lograste participar y qué te parecieron tanto la bebida como los postres, así como qué tantos marcadores o postres conseguiste. Suscríbanse que me motivan a seguir trayendo contenido. Espero verlos pronto y recuerden, es priorar, comprender, construir y conectar.